Mis pequeños panas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo veis? Vuestro pana superior, pues... Vuestro colega al menos calentado tiene 239.000 puntos conseguidos en el vídeo de ayer porque hicimos el mal. Como no me den 200 pavos, me corto una vena. ¡Era broma, ¡era broma! Sabía que no me le van a dar. Eh, un momentito. Es que esta skin es fea como su puta madre, ¿eh? Esto es más bonito, ¿no? Entonces, nada, como veis, no tengo ni un pavito dentro. ¿Por qué? Porque voy a vender esto. Mira, tenía pensado guardarlo para el sorteo gordo, pero hoy quiero que el sorteo gordo sea tan gordo que no lo voy a guardar ahí. Lo vendemos. Gastamos también el oro y vamos a hacer el mal con eso. Objetivo, hacer el mal. Obstáculo, pues que me van a tocar los huevos. Así que nada, para calentar vamos a hacer lo siguiente. Y es que me... Sé que me vais a matar, pero es que voy a atinarlo y va a ser una locura. En verdad es loco cómo se farmean los puntos del evento, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Porque yo teniendo la peor de mis suertes, farmeé 200.000 puntos. Es loco, ¿eh? Que 200.000 puntos haya que depositar mucho, ¿eh? 1.000 pavos eran 60.000 puntos, que me acuerdo yo. 200.000 puntos son 4Ks y tuve mala suerte. Pillo buena suerte y me puedo runear aquí si hay 100.000 puntos del evento, ¿eh? Eso es gore. Vale, vamos a hacer primero la gilipollez. No, no, no. Sí. Hasta 500, ¿vale? Chill, chavales, chill. Hasta que... Ah, que todas las cajas dan puntos. Estoy flipando. Hostia, puta. Sí, sí, todas las cajas dan puntos. Ah, vale, entonces no me molesta que den puntos. Está de puta madre. Eh, pues vaya curro se han metido, ¿eh? Para poner que todas las cajas den puntos y que los puntos los den bien, tal. Pero es que mirad esto, ¿eh? Es que creo que no he perdido un pavo y tengo los... Ah, bueno, sí. Creo que sí he perdido, sí. Ahora no. Ahora no he perdido un pavo, puede ser. Y los puntos son míos. O sea, los puntos molan porque cuando ganas, ganas y aparte tienes los puntos que te las sudan porque has ganado, pero tienes el extra de puntos, ¿sabes? O sea, imagínate un día de runear locuras. Bueno, imagínate los puntos que tiene que dar la batalla de los 10.000. Si queréis depositar dinero que no necesitéis más 18, con el código tarifa os dará un 10% extra de depósito. Podéis usarlo siempre que queráis y podréis participar en los sorteos de los próximos 14 días. En nuestro caso tenemos un calentario de mayo con sorteo diario por lo que podréis participar hasta en 14 sorteos si depositáis una vez con el código tarifilla. Yo os lo agradezco porque apoyáis el canal y un poco más. No ha habido Dragon Lore, me suda la p... Vamos a hacer batallas distintas, tío. Mira, no le tengo fe a lo que voy a hacer, eh. No le tengo fe, pero vamos a hacer una solo por los viejos tiempos. Solo por ver qué pasa. También os digo venimos de una racha en la que hubiese ganado en Underdog. No debería de estar haciendo Underdog ahora, tío. Pero bueno, me apetece verlo. Es que a mí la Ceres me pone mucho en Underdog, tío. No sé. Creo que es porque como... No sé. Iba a decir que me gusta en Underdog porque he ganado mucho en Underdog. Pero creo que he perdido más en Underdog que he ganado. Que he ganado, la verdad. Pero en Underdog me mola mucho, tío. Lo veo como muy aunque me la va a liar muy parda. Ya veréis. Dan punto. Vamos a hacer otra que no ha pagado. Si en esta no paga, me piro, eh. Tampoco voy a estar detrás de la Ceres. La Ceres o está contenta o está triste. Si paga ahora, me quedo. Si no paga, me piro. Es que, de verdad, a lo mejor no pagan todo el día, ¿sabéis? Venga, va. Aunque sea un Ursus. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡270! ¡Tú! Se me había olvidado que era tan caro. ¡Qué barbaridad, ¿no? ¡Qué barbaridad, no! ¡Es mucho! ¡Que no caiga una haul! Vale. ¡Hostia! Pues ha sido buena batalla, eh. Estaba contenta aquí. ¡Estaba la última! Última me gustaría ver si paga y no me cae a mí el petardo. Lógicamente. Si me cae a mí, huyo. Ya está. Huyo, huyo, huyo. Me piro. Voy a ver si cae la haul por saberlo, pero me piro. ¡Clásic! Ya me han dicho que hay que ir classic. Me jode, eh, cuando tengo que irme classic de una hostia. Vamos. Venga, eh. Que va a ser un pedazo de Ander como una casa esto. ¡No atino nada! No atino nada, chavales. Soy no es mi día. Soy gilipo. Ah, bueno, puede que sí atine, eh. Puede que deba de callarme. Puede que tenga... Ah, LOL. Sí es classic, tío. ¡Ay, Dios! Que pensaba que era Ander. ¡Ah! Es classic, tío. Era Ander. No atino nada, chicos. No atino nada. Ok, drop se ríe de mí, tío. ¿Qué ha ganado en Ander Dog? Tranquilo, ahora hago Ander Dog. Voy a hacer lo que me digan. Tarifa es la peor idea que hay. Mira, ¿qué más da? Voy a perder todo, haga lo que haga. Si es que ya me ha dejado claro que dropo y que hoy yo me voy a ir de aquí con el culo roto. Pues ya. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Claro. Venga, que vamos, eh, segundos. Era classic. Cabrones, era classic. Vamos a hacer la classic. Era classic, chicos. Era classic, era classic. Vamos a hacer classic. Vamos, era classic. Venga, vamos a hacer classic. Ahora es Ander. Pues bueno, me voy a Ander. Me la suda. Voy a hacer la tontería esta todo el rato. Ahora es Ander. Pues me voy a Ander. Ya está. El vídeo de hoy va a ser así. Fin. Qué locura que me haya pagado la última para tocarme los huevos, eh. Qué hija de puta, tío. Es como que hoy no me está gustando abrir cajas. Creo que es porque me están dilatando el ojete. El ojete. Eh, pues puede que esta fuese Ander, sí. Esta era Ander. Oye, chicos, ¿os creéis esto? Estoy quedando último en lo que hago. Estoy quedando último en lo que hago. ¿Os lo creéis? Yo no. Venga, ahora toca Ander. Vamos a hacer Ander. Toca Ander, lo habéis visto. Vamos a hacer Ander. ¿En serio estoy atinando todo perfecto al revés? ¿En serio? Vale. Vale, vale. Bueno, mira. No era Ander por lo menos. Gracias. Ya me iba a rayar, tío. ¿Por qué haces esto? Para terminar de rayarme y no abrir más cajas hoy. Chavales, la mayor locura que se puede hacer. Allá vamos. Venga. Caja tarifa. Ander 2. All in. Versus 4. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer 2 versus 2? Voy a perder, ¿no? Pues mira, ya que voy a perder, sé que voy a perder. Pues me pongo a hacer las mayores locuras. Por si le da la vida, de repente, hacer así. Pam. Y cambiarlo. Ya está. Voy a... O sea, de verdad. Doy por hecho y voy a perder. Voy a hacer lo que me dé la puta gana. No voy a pensar. Me la suda. ¿Cuánto vale ahora? 161, vale. Bueno, pues ya está. Si Ciber y el otro... Si Ciber y Neonox no sacan nada, se merecen ganar porque en 11 cajas no habrán sacado una polla. Yo lo bueno es que ya sacan mi profit. Ya sea un profit barato. ¿Sacará Ciber algo? No creo porque me tienen que tocar la polla, ¿sabéis? Y tengo que perder quedándome a punto de ganar. Y lo probable... Lo más probable es que ahora me caiga el mayor petardo que hemos visto nunca. Vaya. Pues hala. Vamos a actualizar esto hasta que me den ganas de vomitar. Chavales, vamos a actualizar esto hasta que de verdad no pueda más. Un por cinco. ¿Qué me da con un por cinco? Sí, hombre. ¡Sí, hombre! Algo de mil pavos. Lo que me guste lo pillo y os lo sorteo. Algo que no haya sorteado aún. Un 25% Uy, 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 venga. Pues hala. Mira, hemos recuperado esto. Me podría haber llevado cualquier petardo, ¿eh? Bueno, bueno, no está mal, no está mal, chaval. Bueno, chavalada, vamos a meter... No he depositado nada en este vídeo. Pero claro, en el anterior metí 7k porque quería avanzar muchos sorteos. Eh, lo bueno es que ahora he sacado una skin con la que no contaba. Es decir, voy a meter mil pavos para probar antes de meter una lectura. La verdad. Y probamos. Nah, qué coño, voy a meter dos mil. Me apetece. Vamos a hacer dos versus dos. Decidido. ¿Qué cajas? Pues mira, ya no voy a hacer ninguna caja de esas de mierda. Voy a hacer lo que me dé la puta gana. De hecho, voy a hacer... Vamos, va. Quinientos pavos. Realmente estas batallas son las más peligrosas, ¿eh, chavales? O sea, pensad que aquí puede pasar de todo. O sea, la caja tarifa te suelta un petardo de dos mil pavos y ¿qué haces? O en la poker te cae un petardo y ¿qué haces? O en la katana. O sea, es una batalla tan... Que no te esperas nada. ¡Wow! ¡Qué cabrón! Factory New York en quinientos pavos. ¡Qué cabrón! Bueno, pero vamos bien, ¿eh? Me gusta. Y lo bueno es eso, que como es una caja de cara... No te vas a tragar una caja que no quiera pagar... Y la vas a abrir diez veces y no te va a pagar. ¡Hostia! ¡Qué mal me cae la Ceres, de verdad! Últimamente la Ceres... Black, tú sí, ¿eh? ¡Hostia, Black, cabrón! El puto Black nos podría haber ayudado un huevo. La tower me va, joder. Yo lo sé ya. Así que no voy a pedir nada. A ver, hay que llegar a mil pavos. Realmente se puede gestionar. Lo malo es que es muy volante el todo. Vale, ellos han llegado a mil pavos. Y nosotros no. ¡Hostia! ¿50 pavos de mierda se ha cao? ¿Era Under? ¿Era Under? Es que de verdad... Venga, voy a volver a hacerla. Venga, va, por favor, ¿eh? ¡Katana! Y si no... Mira, si esta batalla es una mierda, ya sé qué caja vamos a abrir. Que, de hecho, es una caja que me parece muy top y no le hemos hecho caso últimamente. Y es la Mantis. Se llamaba Mantis, ¿no? ¿Mantis o Katana? Bueno, ya es de hecho. Son cajas muy petardas y no les hemos hecho caso. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Grande Pokémon! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué top Pokémon! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! Encima el compañero. ¡Sí! Menos mal que no he cambiado el mono. El mono. Sí, el mono... El mono no... No lo cambio ni de coña. Está explotado. No, pero menos mal que no he cambiado el modo, ¿eh? Imagínate que digo tú, me voy a Under. Estoy hasta la polla. Menos mal. Bueno, a ver la tarifa si no me la lía, ¿eh? Vale. Chill. Para rellenarlo está bien. ¡Katana! ¡Qué top el Pokémon, tú! Esto vale pasta, ¿eh? Ahí está. ¡Qué top el Pokémon! ¡Gilipollas! ¡Sacad algo! Perfecto. ¡Perfecto! Increíble. Batalla increíble. 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 La vuelvo a hacer. Hasta que perdamos. Hasta que perdamos. Es que al final las batallas que más merecen la pena son de este flow. Una caja de cada y ya está, tío. Porque ya lo sabéis. Hay días que yo, que sé, me pongo a abrir las Joker. Abres 10 Joker y no paga nada. Lo bueno de poner distintas cajas es que no te tanqueas las 10 cajas. Pues eso. No te tanqueas la mala racha de una caja. ¡Qué locura, tú! La puta Poker en una caja soltando unos Pandora, niño. Encima al compañero. ¡Qué barbaridad! Hostia, la caja Black en verdad devuelve, ¿eh? Nunca he hecho una batalla solo Black. Puede ser divertido. 170. ¡Sí! Vamos. La tarifa pagará. Muy mala batalla esta, ¿eh? Sí, sí. Factory new. Fin de este. Y la defensa ucraniana. Bueno. ¿Qué hemos ganado? O sea, ¿qué hemos dejado de perder? Perdón. 400 pavos. Lo voy a vender. Jaina, bro. No mantéis. Jaina. Y vamos a hacer 8 jainas. Venga, 8 jainas, va. Y nos quedan con los 700 pavos. Sí, 700 porque con los puntos y tal llegamos a 700. ¡Jaina! Ya sabéis que esta caja me parece muy toba a mí, ¿eh? Caja divertida. Mirad esto. 122 ya. ¡Hostia! Y nos ha pagado más a nosotros. ¡Qué cojones! Se me ha olvidado cómo era la jaina, chavales. No sé qué estoy abriendo. No sé cuánto vale cada cosa. Estoy un poco rayado, ¿eh? No sé lo que vale. Esto vale muy... 53 esto. Lolazo. No sabía yo que la otaku había subido tanto de precio. Tú. Lola, Neon Raider, lo que vale. ¡Ay, cabrón! Pensaba que eran 290 pavos. No, hombre, no. ¿Cómo me haces eso, tío? ¿Cómo me ha...? Hostia, esto vale pasta. Sí. ¡Uf! Se me olvida la caja. Vamos, Jaina, apaga. ¡Hostia! No, se nos lía. Jaina, por favor, ¿eh? Te recordaba más. Increíble, no me jodas. ¿Ganamos? ¡150! 65, ¿cómo haces esto, tío? Bueno, no hubiésemos ganado con 150 tampoco. Chavales, hasta aquí el vídeo. Tampoco he visto que he ido muy a la labor, ¿eh? Bueno, está claro lo que voy a hacer, ¿eh? 700 pavos. Voy a ver una caja que me haga ilusión y desde esa caja vamos a empezar a hacer la batalla. Vamos a hacer a las subnormales con los subnormales. Es decir, Pokémon, Jaina. Black, Katana. Tarifa. No, Katana no. Black, Tarifa, Katana, Mantis. 700 pavos. Pam, 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 pam. ¡Uh! Chin, chin. Que tiene que haber aquí cositas, ¿eh? Un momentito. Que se me acabo de aco... ¡Hostia! Tenemos la de nivel 10, chavales. Pensad que la de nivel 10 saqué 500 pavos. ¿O era una peor? Sí, sí, era la de nivel 10. Venga, vamos allá, ¿eh? Hay que sacar dos pavos. Dos pavos. 17 céntimos. 5 céntimos. 50 céntimos. Estamos ya, casi tenemos los dos pavos. 40 céntimos. Estamos ahí, ahí. Tenemos casi los dos pavos. ¡Un millón! 9 pavos. Vale, ya tenemos los dos pavos de lejos. ¡Un trillón! 7 pavos, ¿vale? Caja nivel 10, chavales. Sacamos esto. Sacamos esto nosotros. Vamos a sacar una mierda enorme, ya veréis. La pongo normal, ¿eh? Que esta caja no es broma. Esta caja no es broma. Aquí vamos. Aquí vamos, sí. Bueno, 10 pavos. Es un dinero con el que no contábamos. Eh, ok. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a poner al sultán también. Estamos todos un normal. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Bastante dilataditos nos vamos, ¿eh? Mala racha, tío, últimamente. Sí. Mala racha. Pero bueno, ya cambiará eso. Menos mal que Pokémon nos ha dado unos Pandora, ¿eh? Si no, sí que hubiésemos pillado. Vamos, va, Pokémon. Batalla del horror, ¿eh, chicos? Digo del horror no por lo que vale, sino porque es súper volátil. Súper volátil. O sea, esto puede pagar lo más gordo igual que puede no pagar nada. Vamos, ¿eh, Pokémon? ¿No sé, Jaina? Muy floja, ¿eh, Jaina? Muy floja. Para lo que eres tú. Esto, 50. 26, la más mala. Bueno, yo que sé. Es una zara. Vamos a ver con Black. Dos Profit a nuestro lado. Por favor, Black. Necesitamos dos Profit a nuestro lado para remar. Vamos, ¿eh? ¡Pum! Madre mía, bro. ¿Cómo vamos a remar, tío? Por favor, dos Profit aquí, Black. Vamos. Vale, bien, bien. Es lo que necesitamos. 470. Vale, estamos cerca, ¿eh? Tarifa. Mira, haz lo que te dé la puta gana. La verdad. Lo que te dé la puta gana. Te agradecería que soltaseis un Profit a este lado. Igual que lo has soltado en este. Hijo de puta. Vale. Pues, chavales, última caja. Todo depende de la mantis. Si te soltando, nos va a pagar 400 pavos. Y hemos pagado. Sí. Muy mala la batalla, ¿eh? Muy mala batalla. Sí. O sea, a mí no... Muy mala batalla. Muy mala batalla. En fin, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Vaya dilatadita más fresquita. Nos hemos llevado todos juntos hoy, ¿eh? Voy a venir aquí. Voy a hacer así. ¡Pam! Vamos a hacer esto hasta que me quiera morir. Estoy teniendo una idea, como veis, súper mega buena. Estoy teniendo una idea buenísima. Esto lo palmo 100%. ¡Chavales! Espero que os haya gustado el vídeo. Me la aspiro. ¡Eh! 7.500. De aquí hay que quitar 1.000. Bueno, de aquí hay que quitar... Bueno, de aquí voy negativos 100%. 100%. Pero para la preparada que hemos hecho no está tan mal. Porque creo que voy 3.000 pavos abajo. No está tan mal, ¿eh? 3.000 pavos abajo. Cuando metes 7.500 no está mal, porque ya sabéis que nosotros... 3.000 arriba, 3.000 abajo es muy fácil. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Código Tarifa si queréis el 10%. Apoyáis el canal, os lo agradezco al corazón. Y tenéis el calentario en la descripción. Podréis participar hasta en 14 sorteos con un depósito usando el código tarifa. Gracias por el apoyo. Se os quiere y nos vemos en el próximo.